Hermano, amado En el país del mundo Febril, viajero De la vida voy a mirar Aluno así De tu y vos que aquí fuiste Juglar, tanguero En tu natal, carrería En tu guitarra De agua y madera Fuiste hondos y altivos Ecos del lago y de árbol Y en tus anteojos Viste a tu hombre índigo Y algo secreto Y en memoria Y arcano Unto mononen Cuanto amor Que fantasía Que buen talento Melancolía con agonía Y nacimiento Desde lo cruento de antiayer Hasta los duendes del alcohol Un tomono en el corazón Cuando se oiga el gran silencio Vendrán tus tangos En procesión Cantando luchas Glorias y sueños Voces amantes De tu alta voz Padre de tango Que en la Finlandia Poética Goza Emociones Vería o platen Sin sueño Reo nocturno Pensativo y brujo Como vos mismo Unto nuestro Escucha esta humilde Esta encantada Envocación En canyengue Vamos los dos Por nuevas Noches blancas Al tango astral Sin fin Sin dolor Sin muerte ¡Gracias!